Otro domingo más que no se entrena y la niña como lleva meses jode que jode con que quiere ir a un sitio en Hayuya comerse un mofongo que se comió yo no sé hace cuánto pues teníamos esos planes pero no, la llamaron que la familia iba para la lancha obviamente ya se le quitaron las ganas de comer mofongo y ahora ya quiere ir para la lancha así que vamos ahora para el lugar donde aún existe tribus y aborígenes vamos para Guayama a la playa mira 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 esto es todo inundaciones y todo a ver un flasher prendido no 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 vamos a llegar a Guayama el día está bello para ir para la playa muchachos la vamos a pasar pero extraordinariamente bien bueno este es el primer blog que grabamos después de audio teléfono pues este es el primer blog que grabamos después de él iba a decir crical pero no lo voy a decir porque estoy tratando de minimizar las malas palabras en el blog porque porque he visto el feedback de la gente mucha gente me pide que se saca las malas palabras pero no lo voy a hacer por completo pero si lo voy a hacer porque he visto mucho chamaquito viendo el blog en el facebook live ahí para el carajo y yo lo como me de la gana como lo hice a lo que iba a decir que este es el primer blog después del vídeo que hicimos huevo en en ello donde pues se fue a mirar un ciclista cafra hizo un revolú pues si este es el primer blog después de eso y desde hoy vamos a tratar de minimizar las malas palabras no sacarlas por completo porque no puedo hacerlo porque dejaría de hacer yo pero vamos a tratar de bajarla un poquito tratar si no puedo se joda ya he dicho como cuatro malas palabras acá ya lo dijiste otra vez y ya que pasamos por aquí hay que parar hay que parar y 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 definitivamente esta parada ha sido una de las mejores decisiones de mi vida siempre hay un dilema entre car y yo porque ya siempre pide todo pequeño dame un arroz pequeño dame unos guineos pequeños dame un poquito de carne pide perro Siempre dejas comida para que lo veas ¡Qué sobre! Yo no vivo en Haití No te la comes como quieras ¡Dios mío! No, pero... Ustedes saben... No, pero... Cari dice que en Guayama no llueve Que no, chichos, para allá tiene que estar haciendo un sol Que no, donde está el frío ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que la lancha se odio Llegamos a Guayama No se nota casi ¡Vaya! ¡Qué vacilón! Y lamentablemente se quitaron Este bloque iba a estar cabrón Y ya lo que va a hacer es un fracaso Bajo en la lluvia Bueno, si sale el sol Pero no volve Bueno, me imagino Así que... Vamos a ver Algo me tendré que inventar Para mejorar esto Aquí en Guayama parece que se adelantó la cosa Y el eclipse hoy se está poniendo de noche y todo Vaya los palos Lo que viene es una tormenta Y el viento Una tormenta fue lo que llegó aquí Íbamos a perder la vida en la lancha hoy Vaya, debe haber un lado Seguimos pasándola súper bien en Guayama Y ahora vamos a... Lo único que hay para hacer aquí Desde que vendieron Alfa Las camisas de Hot Topic Las están vendiendo en Marshall Las camisas de las bandas de rock Boison Los Beatles Aerosmith Mientras estaba en Marshall Ahí adentro se escuchaba como si afuera se estuviera cayendo el mundo Y chequea ¡Estaba el carajo! Están dos y medio la tarde Y parece que es de noche A buqueta Que hay años y mentellas y todo No, pero en Guayama no llueve Aquí no llueve nunca No, gracias La tarde lleno de adrenalina Llevan como 12 horas lloviendo Vamos para en Guayamana a llover Y para tratar de arreglar este día tan mierdoso es por lo menos tener un calzón y Gary tiene ahí helado de los chinos lo menos para sobrevivir la noche Si llegaste hasta este punto del blog que lo dudo aquí tenemos dos cajas de cornflakes como puedes ver un cante de papel papel de aluminio tape una tijera y un bolivar cuando llenas el glisse y no tenemos las gafas y vamos para el morro a verlo si podemos llegar al morro y vamos a hacer un artefacto que Gary consiga en internet para poder ver el glisse de alguna manera sin quedarnos ciegos que el debo que se la vea tienes que tapar tienes que tapar la parte de abajo de la caja de cereal o sea tienes que medirlo el tamaño así marcalo con el bolígrafo porque eso lo tienes que poner dentro perfecto dejar los cuadritos aquí así dejar solamente la de en medio listo esto hay que sacar de todo si si es ahora todo eh ya Se va a ver bien linda de morro Cuando ustedes vean un pendejo así Viendo de para arriba Una caja con flame Eso soy yo Yo no sé si esto Esto acabo de hacer el vlog más mierda Esto lo hizo más mierda todavía ¡Suscríbete al canal!